Con una propuesta escénica novedosa que combina juegos de luces y sombras, títeres y trabajo actoral, así como música en vivo, la compañía La Sociedad de las Liebres presentará la obra infantil Los Gemelos en Busca del Sol, sábados y domingos del 14 de enero al 12 de febrero en la Casa del Teatro de Coyoacán. Bajo la dirección de Gerardo Daniel Martínez, la puesta en escena narra las aventuras de Toby Ney, gemelos que buscan a su padre, el dios Sol, con el fin de solicitar su ayuda para salvar a su pueblo de los malvados Anaya. Siguiendo la premisa de que el horizonte se encuentra aún donde la penumbra impera, los pequeños príncipes luchan contra la mujer del frío y sus dragones. En entrevista con Otimex, el lector Gerardo Daniel Martínez explicó que la historia proviene de una serie de fragmentos del mito originario de la cultura navajo, localizada en el norte de México y sur de Estados Unidos. La pieza busca transmitir la fortaleza y la manera en que los niños pueden cambiar al mundo, a pesar de ser pequeños incluyendo valores como la lealtad, el amor y la valentía. La Sociedad de las Liebres tiene tres años y Los Gemelos en Busca del Sol es su segundo montaje, montado con ayuda de la Incubadora de Grupos Teatrales de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la Fundación BBVA. Notimex.